Buen día chicas y chicos. El vídeo de hoy quiero aprovecharlo para hacer una llamada a la acción a esas personas que o bien ya están registradas con su kit comprado o las que están pensando en hacerlo. Solamente recordarles que es un momento ideal para apretar las clavijas, pensando principalmente en el speed bonus o los bonos de inicio rápido. Tengamos en cuenta que ahora mismo en los países latinos no es necesario cubrir el requisito de los clientes, supuesto que clientes no se pueden hacer, pero sí el requisito de los afiliados y los puntos para optar a ese speed bonus de 500, 1000 o 2000 euros. Creo que a nadie le amarga un dulce y estando en el momento que estamos, que es súper ideal, pues es cuestión de ponerse en marcha. Tengamos en cuenta que una vez que se reciban los kits ya expira, ese plazo expira. Entonces ahora mismo tenemos un mes o mes y algo por delante que es tiempo más que suficiente para optar a sumar los puntos necesarios y los afiliados suficientes para poder conseguir ese bono de inicio rápido. Simplemente es el recordatorio para personas que lo ignoraran. ¿De acuerdo? Vamos adelante, vamos con Wimobile, vamos que esto prácticamente, digamos que reinicia la nueva era Wimobile. Un abrazo desde Murcia España y ánimo a conseguir ese speed bonus. Saludos.